Estos anillos representan el compromiso que ambos... ¡Te estás pasando, Tomás! Lo siento, lo siento. ¡Estoy metido en una situación de vida o muerte! ¡Tienes que usar el anillo que te di para salvarme! ¡Y hazlo ya! ¡Santas avalanchas! ¡Yang! ¡Adiós! ¡Oh, Hawái! Solo espero que no sea tarde. Ay, mamá, ahora son dos. ¿Qué está pasando? Ok, en resumen... Robotnik volvió. Descubrí la fuente del poder supremo. Hay que recuperarla o el mundo se acabará. Trajo con la especie de... Puerco spin espacial. Soy un guerrero equidna. ¿Erizo? Es hora de despedirse de la humanidad. A un nuevo orden. Es el momento de ser el gran héroe. Debí decirlo antes, pero en realidad no tengo un plan. Tienes algo rojo en la... No inventes. ¿Alguien llamó a un mover? Aquí hace frío. Entremos en calor. No. ¡Adiós! ¡Ay, genial! El soldado del invierno. No temáis, ciudadano. ¡Sí que apestas en esto! Tu actitud negativa no ayuda para nada. Y las familias siguen juntas. Pase lo que pase. Eres inútil. ¡Agárrate! Inexperto. Indigno. Olvidaste algo. Imparable. ¡Quieto! ¡Y muere! Para tener esas manotas eres malísimo dando golpes.